Que hace 3 quincenas de Cruz Devin y los 600 todavía no lo pueden abonar a nosotros. ¿Una gente despedida en estas últimas horas? 14, todos los que estamos acá estamos despedidos. ¿Qué condiciones estaban trabajando ustedes en esta empresa? Ahí estábamos haciendo la escuela, nosotros en el post-mistor. Estábamos en blanco, todo. ¿Estaban bajo libro? Estábamos bajo libro. ¿La antigüedad de ustedes cuánto era? Y hay gente de 3 años, de 1 año, de 2 meses. ¿Por qué cree que fueron despedidos? Y porque nosotros hicimos el paro. Por eso reclamamos nuestro haber y... Primero corrieron 5 y después corrieron a todos, quedaron 6 y no malaburaron. ¿Cuánto se les ha deuda ahora? Y 3 quincenas y los 600. O sea, están sin cobrar y ya han quedado sin trabajo. Sin cobrar y sin trabajo. Claro, deben las 3 quincenas encima, para las 4 quincenas y encima nos deben la liquidación. Hay chavos que deben liquidación, de 3 años tienen la liquidación. ¿Cómo toman esta situación ustedes de clase sin trabajo, sin quedar, sin sus haberes? Y bueno, nosotros queremos cobrar nomás. El trabajo, bueno, que se la guarden para ellos, pero nosotros queremos cobrar, por eso hacemos un quilombo así. ¿Podían hablar con las autoridades de las empresas? Con nadie, ni con el gremio, nadie, nadie nos da... No tenemos apoyo de nadie, nosotros. ¿Qué papel juega el gremio en este sentido con ustedes? ¿Pudo hablar la gente con ustedes o está ausente? Nadie ha dado apoyo con nosotros, nadie ha dado apoyo con nosotros. Según decían que iban a ir al viernes a hablar del departamento de trabajo, no ha oído a nadie, porque no hay dejen festado, no sé qué, la oficina. Pero me creo que no hay dejen festado, la oficina no hay dejen festado, ahí en la escuela donde estamos nosotros. Ayer ha ido uno, creo que ese, por un tema de vestimiento, no sé qué, ir a ver por la ropa, a nosotros y... ¿Y a los coches recién buscan nada? Sí. ¿Para qué queremos ropa? Nosotros no vamos a ir a hacer el bien peso y trapo para dar de cómper a nuestros hijos.